hola a todos amantes de lo natural si bien es muy probable que muchos de nosotros ya conozcamos los poderosos beneficios de la palta para nuestra salud es también probable que muchos desconozcan los aún más increíbles beneficios y propiedades de las hojas de esta planta dichas hojas contienen impresionantes propiedades medicinales capaces de combatir una gran variedad de dolores y padecimientos comunes en el organismo el alto nivel en contenido de antioxidantes y astringentes que tienen estas hojas ayudan de manera sumamente favorable a mantener nuestra piel sana y joven son muy utilizadas en la gastronomía mexicana pero aunque pocos lo saben también se han empleado por muchos años para hacer infusiones con diversos fines medicinales se usa para combatir los dolores menstruales aliviar la tos disminuir la acidez estomacal reducir los niveles de glucosa en la sangre combatir lombrices intestinales así como combatir diversos problemas estomacales estreñimiento insomnio dolor de muelas piedras en el riñón hipertensión lumbalgia o dolores causados por la menopausia las hojas de aguacate también poseen otros beneficios incluyendo que combaten las úlceras así como favorece a la inhibición del virus como el herpes simple tipo 1 y la disminución de la inflamación por un efecto similar al de la morfina tiene efecto anticonvulsivo y antioxidante así como es un gran protector del hígado la infusión de hojas de aguacate también ayuda a bajar de peso tiene propiedades diuréticas desintoxicantes laxantes suaves y regula la cantidad de glucosa en la sangre como también de las hormonas al tiempo que potencia la disminución del peso corporal promedio estas hojas poseen las propiedades nutricionales del fruto pero con menor cantidad de grasa más fibra proteínas y minerales contraindicaciones que tendrás que tener en cuenta al momento de su consumo dado que reduce los niveles de glucosa debes tener cuidado si eres diabético y llevas un tratamiento pueden bajar tus niveles de azúcar lo mismo si sufres de hipoglucemia también se debe tener cuidado en mujeres embarazadas durante la lactancia cuando hay problemas de coagulación si vas a operarte o si estás tomando anticoagulantes no se recomienda tomar por más de tres meses seguidos tampoco es bueno abusar de esta infusión y siempre es recomendable preguntar primero a un médico experto antes de realizar cualquier tratamiento alternativo de esta manera te evitarás posibles efectos negativos si llegaste hasta aquí y esta información te resultó de ayuda te invito a que te suscribas y le des un me gusta ya que de esta forma estarás ayudando a que este canal crezca comparte con todas aquellas personas que lo estén necesitando comenta que otra propiedad le conoces a este maravilloso árbol y nos vemos en el próximo vídeo